Ayer vinimos a la oficina donde estaba el señor gobernador, también tuvimos todo el día parado porque no lo querían atender. Cerró todo como pensando que no sé qué se había imaginado, nosotros vinimos a hablar con él como persona, como che, y no lo atendió. No llevamos ninguna respuesta, nada para nuestra comunidad y nosotros, toda la mayoría, venimos de lejos. Te da tanta bronca, como dice uno, a veces el gobierno como que fuéramos nosotros de otro planeta porque como que no sé cuál es el motivo de que no lo quiera atender. Ellos siempre buscan algo como que somos violentos, como que somos gente violenta, como que somos gente que no sabemos explicar una palabra, como que no sabemos que somos tan ignorantes. Así lo tomará el gobierno. Sí somos ignorantes en algunas cosas, tenemos ignorancia, como que no. Pero sí, nosotros estamos reclamando nuestro justo derecho. Nosotros somos ni einta y ni ewen, ni e i n ewen completa, comunidad mumleita ni ewen. entonces ahí tenemos la fuerza y nosotros nacimos y criamos y nuestros padres nacieron y criaron nuestros abuelos donde nosotros, cada comunidad están ubicados ellos hablan de tierras fiscales no hay tierras fiscales en ningún lado son las comunidades que están en ese lugar qué clase de gobierno que teníamos y estamos en la democracia esto es una vergüenza una vergüenza para el gobierno que tiene la sociedad no es solamente del pueblo originario lo están matando de esta manera lo están matando y siguen violando las tierras y siguen haciendo cosas con el pueblo originario con nuestro susquen con nuestra madre tierra entonces nosotros estamos cansados estamos cansados de decir al señor gobernador cuando va anda escondiéndose cuando va a Jacobacci va allá por ejemplo uno va no está cuando no que no llegó cuando que va a venir mañana con que va a venir pasado y nunca le da una posibilidad de poder hablar y nunca él consultó con el pueblo originario para sacar esta ley nunca consultó ni con ninguno consultó él hace y deshace para él está bien como dije ayer de que si él tiene deuda como dijo en una prensa de que había tierras fiscales para venderle a los extranjeros y sacar la plata él vendió todo ya estamos todos vendidos no sé si no estamos nosotros a ustedes también vendidos ya y a dónde está esa plata que él vende él pide plata para hacer política para generar no sé qué cosa para ellos ser más ricos de lo que son es un gobierno de los ricos es un gobierno de aquellos grandes empresarios de aquellos grandes millonarios para ser más millonarios y nosotros vamos a seguir siendo pobres como somos pobres y nuestros hijos van a seguir comiendo migajas como comemos migajas nosotros nuestros nietos entonces el señor gobernador el señor presidente Macri a eso recibió la argentina que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro ninguna palabra cumplió estábamos haciendo todo lo contrario el señor gobernador y que iba a hacer esto 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 Gracias.